Cuando un niño tiene fiebre, obviamente lo habitual es que vaya al médico, que los padres lo lleven al médico y sea revisado. Se le revisa la garganta, los oídos, los pulmones, el pediatra, el médico general que atiende a los niños, revisa exhaustivamente encontrando o buscando de dónde proviene la fiebre. No hay que automedicarse, esta es la primera recomendación, cuando un niño comienza con fiebre alta no hay que automedicarse y no concurrir al médico. Lo único que tiene que hacer es justamente tratar de bajar con medios físicos, con baños, la fiebre y consultar a su médico. Eso es lo que generalmente uno recomienda, una fiebre alta, sobre todo cuando estos cuadros cursan con fiebre alta y dolor de garganta, comienzan. No tienen generalmente tos, son cuadros más bien de tipo localizado, como decíamos, de la garganta, faringitis o anginas, que comúnmente llamamos, con fiebre alta, dolor de garganta y fiebre. Ante esa situación uno consulta al médico, lo evalúa, precisa algún método diagnóstico, lo solicita, si no, no, muchas veces le da la medicación que corresponde y no es necesario hacer ningún estudio de laboratorio. Y en otras oportunidades es necesario hacer un hisopado de fauces para saber si está ante un cuadro de una bacteria o otro microorganismo. Eso es lo que uno habitualmente hace, el abordaje que se hace, que es lo que se está haciendo ahora y se debería hacer siempre, en una situación habitual como es la que estamos. No hay que tomar ninguna conducta sanitaria, como por ejemplo si aparece un cuadro de angina en un chico y se le diagnostica esta enfermedad, de que se cierra una institución educativa, de que se toma algún recaudo especial, ninguna de esas conductas es la apropiada. Entonces, en primer lugar, llevar esta información clara, que es así, digamos, tan rotunda como la estoy contando, un niño con fiebre debe consultar a su médico, ser evaluado y en caso de ser necesario, o se le da la medicación o se le pide el estudio diagnóstico o se lo controla. Hasta ahí vamos bien, o sea, es una cuestión simple clínica de abordaje clínico.